Sin permiso alguno de los propietarios de un domicilio en la región 94 habilitado como cuartería, elementos de la Dirección de Seguridad Pública ingresan al lugar y con lujo de violencia realizan un supuesto cateo en busca de evidencias para llevar a cabo la detención de los presuntos responsables de la muerte de Carlos Alberto Salazar Centeno, alias El Hueso, quien fue ultimado de un impacto de arma de fuego calibre 22. En ese sentido, uno de los afectados que por temor a represalias pidió el anonimato, narró para Canal 10 los momentos de terror que se vivieron durante la madrugada de este miércoles al interior de su domicilio. Al parecer entraron con un delincuente, una persona que se veía drogada, mal vestida, con esa persona y él les mandaba y ellos obedecían. Uno de ellos le comenzó, no, ahí no, registren allá arriba y todo, y él los mandaba como si fuera el comandante. Y el delincuente, el delincuente les mandaba así, les decía, no, registren allá arriba y todo el rollo, ¿no? Este, y luego comenzaron a interrogar a una persona y el delincuente, o sea, quiso interrogar a la persona. Y este, y uno de los comandantes que se hizo llamar José Ricardo Rodríguez Ramírez, de la patrulla 4158, este, dijo que él hacía las preguntas. Comentó que el grupo de personas que entraron, supuestamente policías, estaban comandados por un sujeto que dijo ser comandante de la policía municipal. La 5145, 5149, 5148, 5054, 5151, 4158, en total son seis patrullas. Uno de ellos se identificó como José Ricardo Rodríguez, no traían identificación. Asimismo agregó que los elementos de la policía municipal y judicial se llevaron a un joven de nombre Carlos Pérez Robles, que comparte vivienda con el propietario de la cuartería y no tiene nada que ver en el homicidio. El otro chavo, este, él no sabía nada, llegó, este, se bañó porque iba a interponer la demanda, y, pues, ahora sí que el demandante se lo llevaron, y, pues, al rato vamos a ir los demás para demandar, todos los vecinos saben. El entrevistado explicó que ellos se presentarían a interponer su denuncia ante el Ministerio Público, y fue cuando se llevó a cabo la detención de César Pérez Robles, quien nada tiene que ver en la rinia y muerte que se registró a la madrugada del martes en la región 94. Con imágenes de Alejandro Jiménez para Notivision Cecilia Solís.